que hay gente bonita de youtube bueno pues regresamos a este esta mega restauración de este imponente y magnífico halcón milenario eeeh esta es la parte de arriba ya la lave ahorita les explico como se lavo esto ya tengo algunos de las partes laterales de la nave lavadas también lo que pude lavar me falto de lavar ahorita lo lavo la mesa me paso se me chispo tío eeeh aqui estan aqui estan todas todas las piezas que ya lave bueno creo que es mas facil enseñarselas asi aunque la luz no es muy buena pero bueno esta parte no la pude sacar completa a ver aqui hay un poquito un poco mas de luz esta parte perdon esta parte la tuve que sacar completa no la pude separar de aqui eeeh yo me acuerdo que este circulo en algunos venia dividido en este no entonces eeeh bueno no la quiero mover mucho a este halcón milenario vintage eeeh se trata de darle mantenimiento de dejarlo mint mint condition como dicen los gringos eeeh no romperlo verdad entonces este 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 halcón milenario no tiene nada no tiene una rotura no tiene nada entonces eeeh esta es la tapa plástico ya quedo ya la super lave ahorita les voy a decir como y tengo aqui algunas figuras el han solo eeeh tambien lo le di una lavadita porque tenia tierra obviamente tengo a chubacas tambien le di una lavadita porque este tenia estaban sucios tenian tierra realmente debo decir que eeeh mi halcón milenario este lo unico que tenia era mucha tierra no nada mas entonces este bueno eeeh ojo esto es lo que yo hice no garantizo en absolutamente ninguna medida ni soy responsable de nada eeeh si si utilizan este metodo y algo les pasa a sus halcones milenarios eeeh yo lo que hice fue lavarlo con agua y jabón obviamente las partes que no son electronicas ni electricas eeeh esta es la parte eeeh en donde lavo lo de arriba que obviamente pues es lo que mas polvo tiene y eeeh bueno vamos a la parte eeeh de como lo hice eeeh tanto la figura todo lo que vieron ahorita lo lave simplemente con una esponjita de estas de de lavar trastes eeeh que sea suavecita que para no no rayar el plástico una una esponjita de lavar trastes y eeeh que jabón utilice bueno jabón de este ay perdón llame en un mormano jabón eeeh del de trastes de este liquido para lavar trastes y una de estas eeeh pues sacatitos o cepillo para lavar este pues las partes que estan como mas mas este eeeh pues un poco mas hundidas no con mas relieve como por ejemplo esto de aqui por ejemplo esto de aqui esto de aqui eeeh esto de aqui esto de aqui esto de aqui y pues nada mas eeeh estos tambien les di con el sacatito porque pues obviamente tienen muchisimo detalle eeeh esto era lo que mas queria lavar porque aqui agarro aqui agarro si agarro mucho pulvo no 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 ha sido una cosa tremenda pero pero si si tenia pulvo y bueno pues aqui esta no quedo quedo muy 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 bien obviamente les vuelvo a repetir este es mi metodo realmente no no puedo garantizar mas yo lo utilice aqui lo estan viendo inclusive hasta se ve todavia mojada la pieza ahorita la voy a poner a secar pero si se fijan que tiene agua todavia aqui donde estoy haciendo tiene agua bueno y los muñecos igual con la esponjita con la esponjita y jabon de trastes me quedaron super bien ya no mas dejar que se sequen y pues bueno obviamente tambien por este lado de este lado darle una lavada en esta parte de aqui no se porque tenia mucha 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 tierra aqui en esta parte de aqui que quedan salientes de la nave tambien tenian mucha tierra todas estas partes de aqui que quedan salientes tenian tenian mucha tierra esta parte de aqui tenia mucha tierra esta estas como salientes le de una lavada la parte de adentro para que este perfectamente bien lavado todo por ambos lados obviamente todo por ambos lados todo por ambos lados pues ojalá les haya gustado el video y hasta un próximo video si les gusto por favor comenten ya saben si les gusto por favor denle un pulgarzote arriba y si les gusto por favor suscribanse muchísimas gracias hasta luego